Ahí está H&L, la próxima copa 5 de septiembre, H&L, el tiro de esquina arriba, Pabón Noel Mayadares, Noel Mayadares ¡Gol! 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 ¡Noel Mayadares! ¡Al propio estilo de Carlos Pabón Noel Mayadares! HOY. ¡Se levanta el aire y conecta la cabeza para poner en 5 por 0! ¡Como cuando se lo metió a la Olimpia con el motagua de cabeza! Correcto fíjense que malito no, entró el mejor partido, lo se invita y en ese partido Así es señores por poco empataba, la selección de Sabara y el Llejito que tocó para Malutiegara el capitán, el eterno capitán, toca de frente para Saúl Martínez de cabeza, Pavón viene, Pavón, gol es animador también en todos los aspectos, así que te respeto la toca Carranza, ahí está Carranza la tocó bien Carranza, arriba de la boca, gol el corazón, Daniel Zab lo hizo